Todo va a ser el día que tu pared desaparezca Cuando quité un millón de ilusiones Misioneras necesitan canciones Hay un poquito de vida cuando no se sepa Tu luz no fue conmigo Antes que en el sol prefiero escuchar tu voz Antes que en el sol prefiero escuchar tu voz ¡Suscríbete al canal!